Gracias por ver el video. Es muy básica, pero que luego cuando uno habla con la gente de la calle ve que hay mucha confusión al respecto y es ¿qué es el cáncer? Bueno, pues es una pregunta, digamos, es una enfermedad o son muchas enfermedades con lo cual hay muchas excepciones a la definición, por decirlo de alguna manera, pero básicamente es una enfermedad de base genética en la cual hay una serie de alteraciones que llevan a cambios en la expresión génica que inducen una reprogramación, un cambio en el programa transcripcional y epigenético de la célula y que inducen, por decirlo de alguna manera, la aparición de un nuevo linaje celular que antes no existía, un linaje celular que es patológico, que tiene capacidad de autorrenovación y en general, en general no siempre, una capacidad proliferativa muy alta. Y esto progresa en el tiempo y acumula una serie de cambios y, bueno, pues al final sin tratamiento, pues puede acabar con la vida de los pacientes que lo sufren. Y has hablado de cambios en la expresión de determinados genes, genes que de alguna manera van a controlar el comportamiento celular. ¿Qué relación puede haber entre nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres y esos cambios en la expresión de dichos genes? Hombre, hay aspectos que están estadísticamente y científicamente probado que existe relación entre determinados hábitos y un incremento de la incidencia de parecer determinados tipos de tumores, pero, por ejemplo, el tabaco, pero también es cierto que hay muchos fumadores que no desarrollan cáncer de pulmón y hay un porcentaje de personas con cáncer de pulmón que no han sido fumadores nunca. Es decir, hay un componente genético, hay otros componentes que no controlamos y muchos de esos estudios son mucho más difíciles de llevar a cabo de lo que uno podría inicialmente pensar, al menos en humanos. Ahora estamos empezando a hacer estudios en animales de experimentación, se están empezando a hacer para realmente demostrar con base científica que esto es así, pero desde el punto de vista biológico es razonable suponer que hay aspectos del estilo de vida que tengan una incidencia negativa o positiva en la susceptibilidad a padecer cáncer. Y en ese sentido también hablas de factor genético, hablamos de factores ambientales, genes que cambian la expresión genética. ¿Hay, digamos, alguna sistematicidad en los genes que cambian su expresión en cierto tipo de tumores o es un proceso completamente al azar? ¿Cómo puede ser? No, hay una relación sistemática. En muchos tumores existe una relación casi unívoca entre el genotipo del tumor en el sentido de las alteraciones que inician el tumor y el fenotipo del tumor, es decir, cómo se caracterizan las células que son tumorales y, digamos, existe un componente aleatorio en muchos casos en lo que respecta a la naturaleza que inicia la lesión genética, pero también existe un componente muy fuerte de selección que reduce ese aspecto aleatorio a aquello que realmente puede ser seleccionado pasando los controles biológicos, con lo cual al final realmente la aleatoriedad es mucho más limitada de lo que en principio podría parecer. Y si hablamos de genes, en cierta manera también estamos hablando de herencia, es decir, de información que pasa de una generación a otra. ¿Es el cáncer una enfermedad hereditaria? El cáncer en sí mismo no. La susceptibilidad a padecerlo o no puede serlo. En algunos casos de síndromes tumorales hereditarios se conocen exactamente las alteraciones genéticas que hacen que un individuo esté predispuesto a padecer determinados tipos de tumores y luego existen otra serie de componentes en nuestro background genético que nos hacen a nosotros y, por lo tanto, a nuestros descendientes, en una gran medida, potencialmente más susceptibles o más resistentes, pero muchos de ellos todavía no están determinados. Y su contribución en muchos aspectos es cuantitativa, de tal manera que pueden ser pequeños porcentajes de incremento de la posibilidad o de disminución de la posibilidad. Pero obviamente existe una predisposición genética. Y otra pregunta, César. Con todo lo que se sabe, sabemos hoy en día, del cáncer como enfermedad genética y todos los procesos que intervienen en el desarrollo de dicha enfermedad, ¿cómo ha contribuido ese conocimiento a la lucha contra la enfermedad del cáncer? Bueno, ese conocimiento ha contribuido, en mi opinión, menos de lo que uno en principio pensaría que debiera haber contribuido, porque hemos aprendido mucho de los aspectos moleculares de la enfermedad, pero ese aprendizaje ha repercutido relativamente poco en el beneficio terapéutico para los pacientes. Así que, bueno, nos queda o bien aprender todavía más o integrar nuestros conocimientos en un marco conceptual distinto, porque yo creo que en gran medida el marco conceptual en el que nos manejamos hoy en día no es el correcto. Me gustaría saber cuál es el correcto, pero lo más que puedo decir es que creo que no es el correcto y que muchos de nuestros conocimientos puntuales son correctos en sí mismos, pero no los estamos enlazando de la forma en la que deberíamos. Con lo cual, a nivel de medicina, de terapia, ¿cuáles crees que son los retos, o mejor dicho, tú a un paciente, a un enfermo de cáncer, ¿qué retos le dirías que todavía están por superar antes de poder darle una cura definitiva a su enfermedad? Eso es especular demasiado, porque yo creo que estamos todavía lejos de los descubrimientos biológicos que pudiesen llevar a una cura y mucho más lejos todavía de, en el caso de que esos descubrimientos se diesen y fuesen realmente sólidos, trasladar esos descubrimientos de forma eficaz a la clínica los pacientes. Hoy por hoy, la mayor parte de la reducción de mortalidad se ha llevado a cabo fundamentalmente por screenings, que permiten la detección precoz de tumores en estadios en los cuales todavía son eliminables con unas garantías muy altas de éxito. Pero cuando la enfermedad está establecida, nuestro margen de maniobra es relativamente pequeño. Así que me parece que sería demasiado pronto para hacer ninguna especulación, sinceramente. Con lo cual supongo que se podría, por el momento, y por desgracia por muy limitado que suene, reducir una cuestión de mejorar los hábitos de vida y también en cierta manera hacer chequeos rutinarios, exámenes prostáticos, de mama, etc., de cara a aquello que se pueda detectar de manera anticipada, por lo menos que así sea e intentar evitar la enfermedad antes de que progrese. Yo creo que ese es un aspecto y el otro aspecto, y en ese aspecto yo soy parte interesada, creo que habría que dedicar mucho más esfuerzo. La sociedad tendría que dedicar mucho más esfuerzo a la investigación. Esfuerzo, dinero, soporte social a la investigación. Y no me refiero solo a nuestro país, que por supuesto, sino en términos generales. Muchísimo apoyo a la investigación animal, que hoy en día tiene muchísimos problemas y yo creo que es la que tiene, si alguna no tiene, la promesa de poder llegar a realmente entregar y cumplir ese objetivo. La sociedad tendría que asumir que la investigación no debería ser algo que el investigador a trancas y barrancas en contra de todo, sino algo que se pidiese de la misma manera que se le paga nueve millones de euros a un jugador de fútbol, sinceramente. Con la misma naturalidad con la que se hace eso, si se hiciese eso mismo en investigación, si se diesen los medios que se dan para tantas y tantas cosas, avanzaría muchísimo más deprisa. No solo en este campo, sino en todos. Y por último, César, nos gustaría simplemente que comentaras un poquito qué te ha parecido esta experiencia de participar en este curso de oncología, con ese encuentro con nuestros alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria. Me ha parecido fenomenal. Me lo he pasado muy bien hablando con ellos. Tienen mucho interés y muchas ganas. Y la verdad es que me ha parecido una experiencia muy positiva, al menos para mí. Espero que para ellos también. Eso seguro, porque ya he estado hablando con alguno de ellos y están encantados con tu charla. O sea que, bueno, pues nada, César, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias.